¡Vamos! 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 Primero que nada, eh... Tu estímulo personal de por qué haces esto. Yo sé que tenías una tienda, que tenías un negocio, pero yo sé que te la habéis juzgado, más allá de la cruz comercial, te la habéis juzgado, que hay por la música. Eh... ¿En qué momento partes de esta idea? Eh... Muchos lo debieron hacer, que están por ahí. Y gracias a ellos, les pruebo la experiencia. La verdad es que... la motivación, eh... pro músicos, porque yo soy un músico materno. Y la verdad es que... hablando de toda mi vida musical, me di cuenta de que... aquí no hay apoyo. Pará, y nunca me he encontrado. ¿Tocáis guitarra? Batería. Batería. Ah, perfecto. Claro. Vamos a tener que tener una exposición aquí, a una demostración en algún momento. Eh... Y la verdad es que me encanta de que no... en alguna tienda, por allá, no me gusta. La verdad es que eso, me parece... eh... Si me gusta, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Yo te lo puedo dar firmado. Con todo eso ya hemos 28 años. Y... hemos tenido un par de auspicios por ahí, pero la verdad es que se enfloja la actitud de la tienda, hacia las palmas. Así que... se aplaude tu iniciativa. Y me imagino que esto va a ser bueno para todos, porque la idea es que Rompro crezca, ¿no es cierto?, se transforme en una gran tienda, y quien sabe, adelante de una cadena de músicos, se pueden hacer muchas cosas siempre en Chile, hay una explosión de nuevos talentos, que es increíble. De hecho, las bandas que están ofreciando, hemos tenido un destino acá de muy buenos músicos. Me siento orgulloso de eso. Mira, la verdad es que... no es que Rompro crezca, a la hora de empezar a escuchar músicos, fue cruzarse desde la base, para tratar de escuchar a mucha gente. Podría tener una... una cara más o menos conocida. Eh... como un instrumento, tiene tal vez su banda, pero se dan cuenta que llegan a un techo, y de ahí no pueden surgir. Y eso es porque no... porque tienen que ir a poner el externo. De repente, tal vez más de mano que les diga, ya, ok, ¿por qué no seguimos esto? ¿Por qué yo no les voy a tocar? Para empezar, para mí, lo primero es dejar de tocar... por copete. Por copete! ¡, por copete! Por copete. Por copete, por copete. Por copete para... Por copete. por copete que está, en el principio, por cam ... Por copete. Y banda, era una banda más lejana, por ahí andar, mi organismo. Y es decir, O sea, uno llega ya con una propuesta, ya con un trabajo, ya con inversión de instrumentos y llega y toma la puerta diciendo, ok, no sé, dos tímetros cada uno, y gracias. ¿Y qué pasa? Que uno se cuenta como uno empieza a llenar locales, como ese negocio empieza a crecer, empieza a vender a costa de uno, es decir, a costa de un par de centros. La verdad es que eso no puede ser. Por eso yo les pido a todos, a todos nosotros, porque son esposos, a todos llenos, pero empiecen a dar puertas, vayan a las tiendas, pidan apoyo, para que puedan tener un apoyo que implique guitarras o después, el pequeño apoyo de una tienda, como nosotros, no sé, no nos apoyamos a bandas que ni siquiera no le damos nada, pero solamente ese paso, un apoyo de alguien, ya es un paso, y eso se le da a ustedes y por supuesto van a tener un plus a la hora de presentarse en algún lado a tomar una puerta. Muy bien, mi compadre, muy bien, 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 las malas del cubierto, lo cierto es que hoy las tiendas de música sigan este ejemplo y se la jueguen porque, bueno, las tiendas de música funcionan gracias a añadir músicos, y si a los músicos no se les estimula, la cosa no funciona. ¿Cómo estamos? Muy bien, pero todo cariado. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, la verdad es que este es un evento informal, que aquí en la suya manera es que, con el jugo desombrado, vi una sorpresa bastante extraña, la verdad es que son extrañas, porque si vienes un segundo evento, no tenemos un año, no tenemos la software, ¿no? Así me recordé por allá, el lanzamiento de la G, Estuvimos en el Tauce Road, logramos Lucas Alta y tocó Sienzo. Por la boca. O sea, me fui de... Todo lo que se perdieron. Hoy día, lo hago bastante grande. Pero la verdad es que, al darnos una cosa, un baterista va a tomar el rol de vocalista en la última banda. Es algo que es bien complicado hacer, la verdad es que es una bonita. No sé cómo va a resultar, la verdad es que tampoco la interesa. El mayor ejemplo de banda que no va a estar cantando. Por supuesto, pero alguien no va a estar, y que uno cree que no canta. Es que es el tema, uno cree que no canta, que lo canta bastante, bastante él. ¡Eso! 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 ¿Tienen una colera de 10 rips? Oye, para eso vuelve tan reso ordenado, voy a meterle la colera para allá. A ver, veamos qué cagaquia. ¡Ahhh! 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 ¡Bien! 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 Oye, mira, tenemos el regalo. Suéltalo, amigo. Los amigos que están chulos que están ahí. ¡Aca, todo! A dónde está Merlo. No se ve mierda. ¡Ahhh! ¡Ahí lo lleve! El gorro. El gorro. Oye, este es un gorro. ¡Electrónico! Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es? ¿Cuál es la nueva marca que empezará a importar Roque? ¡Aca, acá, acá! ¡Aquí, acá! ¡Ahhh! ¡Bien! 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 vamos a seguir conversando